Trabajo ¿Qué es esto? ¿Burda buena? Trabajo, tomas agua Alejandro te pasaste Lo hiciste a propósito Y eso fue todo por vida Y eso fue todo por vida Eso fue todo Eso fue todo por vida Y eso fue todo por Y eso fue todo por Y eso fue todo Alejandro Eso fue todo Y eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho nuestro día Y que si les gustó mucho la ciudad El video Y nuestra visita Por favor Y eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Eso fue todo Eso fue todo Eso fue todo por vida Como tú me dejaste Un, dos y yo Y eso fue todo por el video Eso fue todo Y eso fue todo por el video No 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 ¡Gracias!